Bueno amigos como están vamos a empezar con el análisis técnico para el día de hoy Hoy es lunes, bueno miércoles 20 de enero Entonces vamos a ver que acciones vamos a tomar con el bajón que tuvo Bitcoin Entonces vamos a recordar que es lo que estábamos esperando anteriormente Y que acciones íbamos a tomar en el precio en el cual nos encontramos ahora Entonces en este momento lo que estoy esperando es que Bitcoin siga subiendo Pero en que caso se invalida de que siga subiendo De que tengamos una vela de gran volumen ya sea en una hora o en cuatro horas haciendo este movimiento Bitcoin tendrá que retroceder para terminar bajando y poder buscar unas posibles compras por esta zona Bueno esto estábamos viendo el anterior día lunes Entonces donde nos encontramos ahora y que es lo que pasó Estábamos esperando una vela de gran tamaño que lo podemos ver en cuatro horas Rompiendo el canal alcista que teníamos Y consiguientemente lo que tenía que realizar el Bitcoin era llegar a esta zona que estábamos controlando A la que hay una posibilidad de que pueda rebotar Yo estaría esperando un patrón B doble para que pueda empezar a subir Ahora cuál sería nuestra próxima zona que podemos tomar en cuenta En caso de que Bitcoin siga bajando Vamos a borrar esto Un momento vamos a arreglar esta EMA Ya que se está moviendo más lentamente en una temporalidad diaria Entonces nuestra EMA podría llegar a ir de esta manera Y en caso de que Bitcoin baje Vamos a tener un rebote en esta EMA Y lo vamos a seguir esperando Ya en este momento ya no estamos esperando que baje a precios tan bajos Cerca de los 27 mil dólares Estaríamos esperando a que baje a precios a más de los 30 mil dólares Entonces vamos a ver en cuatro horas si podemos buscar una mejor entrada para esto Esto lo voy a borrar Y vamos a estar esperando a Bitcoin en caso de que baje por esta zona Que me parece una zona precisa En los 780 mil dólares 30 mil 800 dólares aproximadamente Perdón Vamos a estar esperando a que Bitcoin pueda llegar por esa zona 30 mil 800 dólares Lo voy a mover Ya, ahí está bien Entonces estaríamos esperando por esa zona En caso de que siga bajando Ahora, cuando bajen las criptomonedas de valor No tenemos que correr directamente a venderlos Porque cuando baje El precio ya se va a encontrar por acá Ahí no es cuando tenemos que venderlo En caso de que llegue a esa zona Esto va a subir Y recién buscamos la posibilidad para poder vender De hecho, en caso de que baje ahí Yo estaría esperando que llegue a los precios actuales En caso de que quiera hacer una nueva tendencia bajista Y también de que nos vaya a confirmar en futuros meses O semanas Una tendencia bajista con el cruce de demás Por el momento no tenemos eso Estamos alcistas Seguimos siendo alcistas Y el siguiente movimiento que yo estoy esperando Para el Bitcoin es el siguiente Vamos a borrar esto un momento Vamos a pasar a gráficos de una hora Entonces en esta zona Estábamos esperando a Bitcoin Tal vez podríamos volver a esperar De que suba un poco más Cerca a los 33,750 Aproximadamente Podríamos estar esperando por esa zona Y esperar una entrada Y que nos haga un patrón M Bueno, perdón Un patrón W Que bien lo conocemos Y estamos buscando este patrón En muchas criptomonedas Entonces esto ya se invalidó Estamos tomando la segunda opción De compras para Bitcoin Y la zona que vamos a ir a buscar No me voy a cansar De que vayamos a buscar esta zona De los 38,500 dólares Aproximadamente O en otro caso Los 37,800 Entonces lo que estaría esperando Para Bitcoin Es que haga este movimiento Y de que después pueda subir esto Hasta por lo menos esta parte Entonces A ver Estas zonas Ya han sido cumplidas anteriormente Momentáneamente Lo vamos a borrar Para que nuestro gráfico Pueda ser un poco más limpio Vamos a Trazar esta línea Así Y Vamos a estar esperando Que pueda llegar El precio Aproximadamente A esta zona Cerca a los 37,800 Eso es En caso de Una entrada Intraday Ahora En caso de que no se pueda dar esto Vamos a esperar A Bitcoin Por los 30,800 A 31,000 dólares Aproximadamente Sería mejor Si lo Apuntamos Con números redondos Para poder Esperarlo Por los 31,000 dólares Entonces ¿Qué es lo que esperamos? En resumen Que Bitcoin Pueda bajar un poco más Marcarnos Una W Bien clara Para poder llegar A esta parte Esa M Bien clara Nos va a estar marcando Con una M De buen tamaño Por esta zona Entonces En caso de que tengamos eso Ya tenemos nuestra confirmación Para poder subirnos Y llegar Desde Bitcoin Hasta este precio ¿De acuerdo? Ahora En caso de que no se vaya a dar eso Estaríamos esperando A Bitcoin Por esta parte Y Por eso Recomiendo Buscar dos entradas Primera entrada Sería la zona de acá Segunda entrada La zona de acá Y cuando esto vuelva a subir Ya estaríamos en ganancias Con esta zona Y con esta Estaríamos en ganancias Con un poco Entonces Estamos esperando Eso para el Bitcoin Que me parece Que se puede dar Más probablemente Lo primero Ya que Ya hizo el movimiento Bajista En esta parte Entonces Vamos a pasar A otra criptomoneda Que también lo estábamos Esperando En zonas Demasiado probables Era Ethereum Que estuvimos Analizando anteriormente Y estuvimos viendo esto Estábamos esperando Vamos a ir En velas De cuatro horas Que exista Un rompimiento A esto Ya esto Mencionaba De que el precio Va a subir Va a volver A esta zona Y aquí es donde Va a rebotar Entonces El óptimo precio De entrada Espero que alguien Lo haya tomado Yo sigo Teniendo Ethereum De hecho Tengo en mi Billetera de Matamás Y también tengo Una cantidad Trus Wallet Que estoy Manejando Desde hace Algún tiempo Entonces Con Ethereum Yo sigo Esperando De que pueda Subir Un poco Más De precio A ver No me está Dejando Entrar Pero Estábamos Manejando Desde hace Algún tiempo Esta Este gráfico ¿No? Mencionaba Que por esta parte Iba a alcanzar Los máximos Históricos Y estamos Ya en esos Máximos Históricos Y lo Consiguiente Consiguiente Que tiene que Realizar Ethereum Es Alcanzar Nuevos Máximos Y espero De que pueda Subir el precio Mucho más Y nuestro Punto de Entrada Era en esta Parte Y bueno Si es que la Tomaron Super bien Vamos a estar Analizando Otros pares Donde también Estuve Mandando Algunas Entradas Entonces Para eso Vamos a ir Al canal De anuncios Y lo Tenemos Acá Este Era un par Que lo Estábamos Siguiendo Bastante De Waves Y donde Marcaba Entradas En 651 Y en 692 Para poder Agarrar Esta Criptomoneda Ahora vamos A ir A este Par Y Estas Son Las zonas Donde Estábamos Esperando 692 1 Y 651 1 La Anterior Sesión Estábamos Mostrando Este par De que Iba a tener Zonas De entrada Por esa Parte También Estaba Mencionando Lo De Ethereum De que En caso De que Rompa Iba a Volver Aquí Y ahí Teníamos Que Buscar Entrada Entonces Para Waves Igual Estábamos Esperando El Movimiento Ahora En caso De que No Lo Hayan Agarrado Esta Criptomoneda Vamos A Venir A Bueno En Estos Precios Acá También Estaba Recordando Para Que Podamos Entrar Y Tomar Alguna Posición En Long Vamos A Buscar Alguna Entrada Pero Siempre Tenemos Que Prever En Caso De Que Pueda Bajar Por Eso Las Entradas Que Tengo Tengo Una Última Entrada Marcada En La Zona De Acá 6.03 En Caso De Que Hayan Entrado Conmigo Al Precio De 6.92 Sería Bueno Manejar Un Stop Loss Para Poder Bueno Stop Loss Al Precio De Entrada Para Poder Entrar Estábamos Esperando Esta Vela De Confirmación Y Estamos En Una Tendencia Alcista Entonces Estamos Esperando Que Se De El Movimiento Alcista Para Esta Criptomoneda Entonces Vamos A Repasar Algunas Criptomonedas Que Ya Tenemos El Caso De Cava Estaba Indicando De Que En Caso De Que Retorne La EMA En Temporalidad De 4 Horas Con La EMA De 55 Periodos Vamos Estar Buscando Entradas Por Esa Parte Entonces Esto Vamos A Seguir Manteniendo Esto En Caso De Que Veamos De Que Cava Vaya Retornar Por Ese Precio Aproximadamente Vamos A Estar Buscando Entradas Por Esa Zona Ya Tenemos El Movimiento Que Se Ha Dado Y Estamos Asistas Y Solamente Estamos Buscando Entradas Ya Que Esta Criptomoneda La Estamos Teniendo Como Inversión Otra Que Yo Iba Salir Al Precio De 0.55 Aproximadamente Ya Que Estaba Esperando Un Rebote Por 0.51 Ahí Lo Tengo Marcado Aproximadamente Para Poder Reentrar Ahora Aquí Tenemos El M Bien Marcada Con Velas De Confirmación Vamos A Estar Buscando Una Reentrada Para Poder Irnos Con Algo A Buscar Mejores Zonas Para Poder Salir De Esta Criptomoneda En El Caso De Cava Lo Estoy Comparando Mucho Con Sol Para Que Podamos Buscar Una Zona De Salida Ya Que Aquí Tenemos Este Movimiento Son Precios Bastante Similares Al De Cava Y También Al De Sol Solamente Que El De Sol Ya Está Más Adelantado El De Cava Lo Estamos Viendo Antes De Que Vayan A Pasar Esos Precios Entonces Estamos Esperando Con Cava De 5 Hasta Aproximadamente 3 Dólares Con 50 Entonces En Caso De Que Veamos Acaba Por Esos Precios Ya Podemos Salir Ya Que Estaríamos Teniendo Muy Buenas Ganancias En Caso De Que Hayan Entrado Por Esta Zona Por Esta Zona O También Por La Zona De 1.60 Que Era La Última Zona Que Estaba Apuntando Antes De Que Suba Demasiado De Valor Entonces En Caso De Que Lo Veamos Por 3 Dólares O Por 3.5 Ya Sería Muy Bueno Que Salgamos Ya Que Estaríamos Con Muy Buenas Ganancias Vamos A A ver Otros Pares Que Más Tenemos Waves Bueno Eso Ya Lo Vimos Ya Tenemos La Entrada Vamos A Probable Para Que Podamos Entrar Y Por Que Estaba Marcando Eso Porque Aquí Teníamos Una Vela De Confirmación Esta Que Vemos En La Parte De Acá Para Poder Entrar En Light Coin Y Buscar Primeramente Este Primer Objetivo Y Después Podríamos Buscar Este Otro Objetivo Que Está Cerca Al 190 Dores Aproximadamente En Light Coin Si Estamos Muy Alejados De Lo Que Son Los Máximos Históricos Entonces Aún Tenemos Chance De Poder Entrar A Esta Criptomoneda Para Poder Buscar Los Máximos Históricos En Caso De Que Bitcoin Nos Acompañe Recordemos Que Siempre Empezamos Analizando Al Bitcoin Porque Depende De Que Las Criptomonedas Puedan Seguir Subiendo Entonces Vamos A Pasar A Otra Criptomoneda BNB Ya Que Estaba Anunciando De Que Poco De BNB También En Metamask Estaba Saliendo Vamos A ver Si Lo Encontramos Aquí Está Ya Aquí Indicaba De Que Estaba Veniendo Algo De BNB Que Tenía Ya Que Estaba Esperando Un Retroceso En Esta Criptomoneda En Temporalidades De Una Hora Esto Fue Hace Dos Días Aproximadamente Cuando El Precio De BNB Se Encontraba Por Los 45 Dólares Entonces Yéndonos A La Gráfica Yo Estaba Esperando Una Recompra Cerca A Los 41 Dólares Entonces Esta Zona Creo Que Es Una Gran Oportunidad Que Podemos Tomar Para Poder Recomprar BNB Ya Que Estamos Teniendo Estos Movimientos Estamos Teniendo Esta Línea En Tendencia Alcista Que Bien BNB Podría Quedarse Un Rato Más Ahí Y Tal V Poder Darnos Una Entrada Movimiento Que Estoy Esperando Que Se Marque La Segunda Pata Para Recién Poder Entrar A BNB De Cuarto Vamos A Pasar A Otra Criptomoneda Que También Me Dijeron BAT Vamos A BAT Para Ver Que Es Recordarles Que Estas Clases Son Para Que Podamos Entender Mejor Cómo Manejar Las Criptomonedas Y Aprender Analizarlo De Mejor Manera Utilizando Algunos Métodos Que Se Utilizan En Horex Que Son Muy Efectivos Las Criptomonedas Son Un Mercado Fresco Que Lo Podemos Manejar Utilizando Otras Técnicas De Otros Mercados Y Por Que Se Utilizan Estos Patrones Estas Técnicas Porque Son Zonas En Las Cuales Muchas Personas Por Desesperación Venden Sus Criptomonedas Entonces En Esas Zonas Donde Venden Sus Criptomonedas Es Donde Los Grandes Inversores Utilizan Esas Zonas Para Poder Entrar A Comercial Y Así Quedarse Con Las Oportunidades Que Les Están Dando Las Personas Que Están Vendiendo Sus Criptomonedas Entonces Tenemos Que Estar Con Los Inversores Y Entrando En Las Zonas Donde Ellos Ven Mejores Posibilidades En VAT Vamos A Una Temporalidad Diaria Aquí Teníamos El Cruce De Demas Y Cada Vez Que Vayamos A Retroceder A VAT Va A Ser Para Poder Comprar Más Criptomonedas Entonces Esta Zona Me Gusta Mucho Lo Vamos A Marcar En Caso De Que Vuelva Ahí Va Posiblemente Va A Realizar Algún Tipo De Movimiento Como Este A Ver Tenemos Esta Zona En Caso De Que Retorne Aquí Aquí Es Una Buena Posibilidad Para Que Podamos Comprar O También En Caso De Que Vaya A Retornar Un Poco Más Abajo Al Precio De Aquí También Es Muy Buena Zona Para Poder Comprar Entonces Siempre Recomiendo Que No Entren Con Más Criptomonedas Entonces En VAT Estas Son Zonas Muy Probables No Estamos En Ninguna De Esas Tendríamos Que Esperar Para Ver Que Es Lo Que Pueda Pasar Y Acerca De Que Proyección Puede Tener VAT Para Poder Subir Esta Zona Me Gusta Mucho Esa De Acá Si En Algún Momento Tienen VAT O Están Holdeando Esta Zona Sigue Pareciendo Muy Buena Para Poder Vender Esos Tokens VAT De Entonces Vamos A Pasar A Otra Criptomoneda Vamos A Jeff Esta Me Pasaron One Inch También No Me Gusta Tanto Para Poder Operar Porque Aún Es Una Criptomoneda Nueva Pero Lo Vamos A ver Esta Moneda Si La Tenemos En Binance Entonces Vamos A Verla Y Ver Que Está Haciendo A Ver En Temporalidad Diaria Es Una Moneda Bastante Nueva Cuatro Horas Que Puede Habría Que Analizar Mucho De Este Proyecto Para Ver Si Es Que Vale La Pena Invertir En Cuatro Horas A ver Tal Vez Por Aquí Podría Ser Una Buena Zona Para Poder Comprar En Cuatro Horas Estamos Teniendo El Cruce De E Mas Y Esto Es Para Que Pueda Seguir Subiendo Bien Aquí En Caso De Que Baje Acá Va A Ser Para Que Siga Subiendo Esta Criptomoneda Entonces Vamos A Marcar Por Acá En Caso De Que Operen En El Plazo De Un Día A Cinco Días Más O Menos Entonces En Caso De Pero Es Bastante Nueva La Criptomoneda Podría Llegar A Derrumbarse En Algún Momento Y La Otra Zona Que Me Parece Buena Es Esta De Acá De Acá Entonces Vamos A Pasar A Otra Criptomoneda Vamos A 1 Inch Una Pulgada De Paso También Tenemos Un Bueno Una Pulgada 1 Inch De Paso Estamos Teniendo Un A Drop Que Es Este De Acá Para Poder Ganar Tokens 1 Inch En Caso De Que No Lo Hayan Realizado Y También Tenemos Una Actividad En Twitter Que Esto Si Es Parte De Un Concurso Donde Van A Ganar Esta Criptomoneda En Entra A Ver Recuerdo Que Había Salido Y Que Había Marcado Algo Por Ahí Pero A Ver Vamos A Ver Si Tenemos Algo En Temporalidad Diaria Todavía No Tenemos La EMA De Mayor Cantidad De Periodos Y Aquí Una Entrada Muy Buena ¿No? Eso Ya Puedes Reconocer Cuando Haya Este Tipo De Entradas En Caso De Que Baje Aquí Si Va Haber Entrada Para Que Pueda Seguir Subiendo Hasta Donde Eso No Lo Sabemos Pero No Me Gusta Mucho Las Criptomonedas Que Salieron Hace Poco Por Ejemplo UNI Si Me Gusta Porque Ya Podemos Buscar Temporalidad Diaria La Tendencia En La Cual Está Subiendo UNI De Acuerdo En Este Caso No Me Gusta Mucho Pero Aquí Si Veo Una Buena Probabilidad Para Que Pueda Seguir Subiendo En Caso De Que Nos Vaya A Ser Una W Y Bueno Hasta Donde Sería Que Vaya Subir Eso Vamos A Ver Este Primer Movimiento De Acá Este Movimiento Y En Caso De Que Vaya Rebotar Ahí Podríamos Ir A Buscar Tal Vez Estos Precios Ya Entonces Estaríamos Esperando Eso Una Herramienta Que Tal Vez No Se Si Usen Vamos A Ver En Waves Estaba Viendo Esto Es Esta Herramienta De Algunos Deben Conocerla La Herramienta De Fibonacci Que Consiste De Marcar El Precio Más Bajo Que Tenemos El Precio Más Alto Buscamos El Retroceso Y Vamos A Buscar Esa Entrada Y Los Números Más Probables Son 61 70 Y El 78 Por C Entonces Por Ejemplo Acá En El 61 Por C Nos Está Marcando Entrada Por Aquí Y También En El 70 Que Es Un Número Un Poco Más Fino Nos Está Marcando Entrada Por Ahí Y También Por Eso Estamos Teniendo En Consideración Esta Zona Para Poder Entrar En Waves En Caso De Que Vaya Retroceder Un Poco Más De Cuerda Bueno Eso Como Parte Para Que Pueda Manejar Algunas Herramientas Más En El Trading Bio Vamos A Ir A Otra Criptomunidad Vamos A Front Para Poder Analizar Entonces Vamos A Front Y Solo Lo Tenemos Con El Par B U V Entonces Vamos A Verlo Ahí Seguramente Debe Ser Algo Nuevo No Me Gusta Las Zemas Están Muy Alejadas Tenemos La Probabilidad Diaria Está Muy Bueno Eso Pero Las Zemas Están Muy Alejadas Entonces Aquí Lo Que Podemos Esperar Es De Que Vaya A Comular Y Buscar Esta Ema Para Recién Poder Subir Entonces Esto No Me Parece Que Vaya Estar Operable De Momento En Temporalía De 4 Horas Vamos A Ver Que Hay Si Estando Muy Alto Y Esta Ema Está Acercando Lo Más Probable Es Que Vaya Hacer Algún Tipo De Rango Aquí Y En Ese Rango Bien Vamos A Ver Si Tenemos Bueno Esto No Está Para Poder Operarlo Ahora Entonces Lo Que Estaría Esperando Es Que Tengamos Rango O También Esperar A La Ema En Temporalidad Diaria Vamos A Otra Criptomoneda Vamos A Cake Cake Que Seguramente Muchos Lo Tenemos En Pancake Swap Haciendo Pool Yo Con Las Criptomonedas Que Voy Reinvierto Para Que Volvamos A Poder Invertir Entonces Aquí Tenía Una Proyección Para Que Pueda Ligar Al Precio Actual En El Cual Nos Encontramos Ahora Y Voy A Seguir Esperando A Que Pueda Alcanzar El Precio De 0.85 Que Es Lo Más Probable Que Se Pueda Ligar A Dar Entonces Que Podemos Esperar Con Esta Criptomoneda Primeramente Lo Vamos A Ver En Una Temporalidad Diaria Tenemos Una Tendencia Alcista Estamos Super Bien Con Eso Podríamos Esperar A Esta Ema Que Llegue A Ser Algo Así Ya Que Está Avanzando Más Rápido De Lo Que Estamos Esperando Porque El Precio Está Un Poco Más Alejado Entonces Yo Creo Que Puede Ir Algo Así Y Podríamos Buscar Tal Vez Entrada Ahora Vamos A Por Aquí Por Aquí Me Gusta Una Buena Zona En Caso De Que Vaya Retroceder Yo Tengo Cake Y No Voy A Vender En Algún Momento Hasta Que Lo Vaya Acerca Al Dólar De Cuerda Entonces Esta Zona Lleno Para Poder Buscar Recompras Acá Tampoco Y Vamos A Limpiar Un Poco Más El Gráfico Bueno Está Limpio ¿No? Bueno Ya No Bajo Tampoco Zonas Por El Medio Yo Estaría Buscando Esta Zona Acá Para Poder Buscar En Caso De Que Baje Para Que Vuelva A Subir De Acuerdo Y Vamos A Otra Criptomoneda Tenemos A Dot Y También Tenemos A Ada Entonces Estas Monedas Lo Habíamos Visto Hace Poco Y Miren Aquí Esta Zona La Estaba Marcando Para Que Podamos Entrar Entonces Estuvimos Esa Zona Tenemos Una Buena Ruptura Con Una Ema De Mira Estas Velas Son Perfectas Cuando Las Tenemos En 4 Horas Y También En 1 Hora Ya Que Nos Indica Que El Precio Puede Estar Oscilando Un Poco Por Acá Pero Después Esto Termina Subiendo De Cuerda Entonces Dot Podría Esperar De Que Siga Subiendo Pero No Es Una Moneda En La Cual Podamos Entrar Para Poder Comprar Para Eso Ya Tenemos A Waves Tenemos A Light Coin Tenemos Otras Criptomonedas Que También Lo Estuvimos Viendo Entonces En Esta Criptomoneda Todavía Bueno Ya Tuvimos La Entrada Y Cuando Vean Que Tengamos Que Está Chocando Con Alguna De Estas Emas Después De Tener Un Gran Movimiento Al Cista Es Para Seguir Comprando De Entonces Vamos A Pasar Quiero Ver Esta Cómo Se Encuentra Ya Que Es Una Criptomoneda Que Nos Encontrábamos Viendo En Una Anterior Clase Vamos A Ver Cómo Se Encuentra Ahora Mismo Estábamos Esperando Que Haga Estos Patrones Primer Impulso Segundo Impulso Tercer Cuarto Quinto Impulso Por Aquí Y En Caso De Que Lo Veamos Por Esta Zona De Acá Me Parece Que Podría Ser Una Buena Zona Para Poder Volver A Comprar Esta Criptomoneda Aunque En Una Temporalidad De Cuatro Horas Está Queriendo Acercarse La EMA De Mayor Cantidad De Periodos Con La De Menor Cantidad De Periodos Entonces En Caso De Que Haya Un Cruce De EMA Esta Zona Lo Podríamos Descartar De Momento Ya Me Parece Sin embargo Una Buena Zona Para Poder Entrar Ahí Vamos A Borrar Eso Esto También Entonces Vamos A ver Con Esto Que Es Lo Que Pasa En Próximos Días No De Momento Ya Que No Hay Entrada En Esta Criptomoneda Tenemos Mejores Criptomonedas En Las Cuales Podemos Entrar Entonces Vamos A A La Última Criptomoneda Adam En Caso De Investigar Y Aprender Un Poco Más Esto Lo Estábamos Marcando La Anterior Semana No Se Si Aquí Tenemos Este Gráfico Tenemos Waves Tenemos Bueno Seguimos Ahí Con Waves Que Lo Seguimos Analizando Un Buen Rato Vamos A ver Si Habíamos Analizado A Ada Ada Estaba Por El Medio Después De Eos Y Antes De Silica Entonces Eos Eos Vamos A ver Si Teníamos El Análisis Anterior Teníamos A Dot Y Estamos Muy Adelante Me Parece Bueno No Todavía No Aquí Estamos Con Dot Aquí Estamos Con Con Dot Seguíamos La Entrada Que Habíamos Marcado Estamos Con Silica Y Por Aquí Seguramente Nos Encontramos A Ada Y Estábamos Esperando La Zona En La Cual Nos Encontramos Ahora Eos Ada Bueno Eos Un poco Más Y Ahí Tenemos Ada Que Es Lo Que Estábamos Esperando Con Ada Miren Esto Y Esto Ya Está Graficado Para Poder Buscarnos Creo Que Es Un Poco Más Adelante Ya Perfecto Miren Esta Zona Es Lo Que Estábamos Marcando Por Esta Zona Yo Lo Que Creo Es Que Puede Bajar Y De Que Acá Podemos Agarrar Otro Nuevo Impulso Vamos A Ver Cuántos Impulsos Hizo Y Miren Esto Con Esto También Pueden A Hacer Proyecciones De Cuánto Pueden Subir Las Cricomonedas Entonces Cuando Baje Acá Podríamos Esperar De Que Suba Esta Nueva Cantidad Y Podríamos Esperarnos Esperando Esta Temporal De Bien Otro No Por ahí A ver Si es Que Llega El Cuatro Horas Es Muy Importante Aquí Ya Tenemos Un Patrón M Que Se Puede Ver En Una Temporal De Una Hora Y Entonces Pienso Que A Ada Solamente Le Queda Hacer Máximos Históricos De Acuerdo Que No Teníamos Desde Hace Tiempo Entonces Tienen Las Herramientas Para Que Podamos Ver Estas Criptomonedas Tienen Los Videos Anteriores Entonces También Estamos Teniendo Nuevos Análisis Entonces Solamente Sigan Los Videos Y Vean Si Es Que Les Conviene Invertir No Les Doy Consejos De Inversión Pero Si Comparto Contenido Para Que Puedan Aprender Sobre Cómo Poder Operar Criptomonedas Y Esperar Mejores Zonas En Las Cuales Podamos Comprar Entonces Si Es Que Bitcoin Nos Acompaña Que Parece Que Las Criptomonedas Puedan Subir Para El Día Jueves O Tal Vez Para El Día Viernes En La Mañana Y Se Desarrollen Los Movimientos Que Estamos Esperando Con Varias Criptomonedas Entre Las Más Importantes Tenemos Waves Tenemos A ADA También Tenemos A Litecoin Y También Tenemos A Ethereum Para Que puedan Realizar Sus Movimientos Correspondientes De Criptomonedas Recuerden Estamos Analizando Los Lunes Los Miércoles Y Los Viernes En La Noche Entonces Nos Vemos Dentro De Poco